Me parece importante la información que también está aportando con respecto a las relaciones que habían en el pasado y probablemente algunas de ellas, él podrá decir si se mantienen o no con respecto a sectores políticos en España vinculados con la dictadura en Venezuela. Y yo creo que es muy importante que se pueda tener claro que mientras se le da oxígeno a la dictadura y al entorno de la dictadura se le está estrangulando ese mismo oxígeno a millones de venezolanos. Cuando estaba en Ramo Verde, en algunas oportunidades me permitían ver televisión pero solo los canales del Estado. Y dentro de esos canales del Estado había un canal que yo no conocía se llama HispanTV y luego me doy cuenta que es un canal de Irán y que en ese canal había un programa que tenían políticos españoles que me llamaba mucho la atención y me parecía que era un cortocircuito como un país en donde a la mujer se le busca minimizar, limitarle sus derechos, prácticamente excluirla de toda oportunidad. quien llevaba el programa era quien en España se presenta como la vanguardia del feminismo. Y él mismo ha sido un apologista de Maduro, de la situación que se vive en Venezuela. Prácticamente nos ha planteado a los venezolanos que tenemos que acostumbrarnos a vivir bajo el sistema que ha impuesto Nicolás Maduro. Cuando tuvo la responsabilidad de llevar un proceso de negociación lo llevó de manera tal en donde toda la presión se la ponía a los sectores democráticos en lugar de ponérsela a la dictadura. No hubo un foco estratégico para lograr una solución hacia unas elecciones presidenciables, libres, justas y verificables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!